Es hecho de pulpo, conocimiento ocurrido en horas, hace unas horas atrás, y acerca de las dos personas, ahora vamos a escuchar a las autoridades policiales, ahora vamos a hablar. Vamos a abordar un momentito, gracias por estar de otro lado, muy buenos días para todos. Bueno, buen día a todos los presentes, bueno, buen día a todos los ciudadanos de Chacabuco. Tengamos en cuenta que para pasarle parte, es una información, la verdad, muy engorrosa para todos los ciudadanos, tengamos en cuenta que también las familias, las familias que están por detrás de este hecho, que nos conmueve a todos los ciudadanos de Chacabuco. Esto se hizo en el día de ayer, hay un llamado en el 911-2045, aproximadamente, donde en primera instancia dan lo que es una emergencia de salud, a raíz de eso se dirige el personal de ensambio y el personal policial. Esto se hizo sobre la calle Falucho, entre la calle Olavarría y acceso de Puerto Yrigoye, en el mismo complejo de apartamento, ubicado lo que es la parte del fondo, en la planta alta, donde en el lugar hay dos personas sin vida, a raíz de esto, bueno, se da aviso a lo que es la Fiscalía, al personal de policía científica, al personal, para que realicen todos los tipos de perisa correspondiente, tengamos en cuenta que se tratan de, bueno, Ramiro Achordovsky, que tiene 48 años, y María Noel Orozco, de 39 años de edad. Son dos personas que se puede establecer a raíz de las primeras pericias preliminares, que interviene la UFI número 11 de Chacabuco, que está a cargo de la doctora Fernanda Sánchez, que en primera instancia es un femicidio seguido de suicidio. En el lugar hay un arma de fuego, que es un revólver calibre 38. Las dos víctimas tienen heridas de arma de fuego. Tengamos en cuenta que en el día de la fecha, a partir de las 9 de la mañana, en la localidad de Junín, en el Instituto de Ciencias Forencias del Departamento Judicial de Junín, está realizando la operación de actosia, así que todavía hay perisas que se tienen que llevar adelante. El lugar se encontraba cerrado, esto se citó por lo que se pudo establecer a raíz de testimonios de vecinos también del lugar. Queríamos que era alrededor de las 6 de la madrugada. Y bueno, todavía sigue en etapa de investigación, porque todavía continúan un montón de pericias, y tengamos en cuenta también los familiares de las víctimas. ¿Y se sabe más o menos a qué hora habría ocurrido el hecho, comisario? Sí, como informé anteriormente, alrededor de las 6 de la mañana, por lo que se pudo establecer, que testimonios de vecinos del lugar. ¿Que escucharon? Exactamente, escucharon las detonaciones de fuego. Al momento no se había dado aviso a la policía, pero bueno, es importante dejar constancia de lo sucedido. Claudio, ¿esta arma que encontraron, alguno de los dos tenía posesión legal de la misma? No, hasta el momento son perisas que se tienen que seguir realizando, si bien la secuestró el personal balístico, que se apersonó en lo que es al lugar, la secuestró, pero bueno, hasta el momento no tiene ninguna de ambas personas portación. Claudio, hablás de un suicidio en una primera instancia, o sea, que balística ya dio esa respuesta que se esperaba anoche. Efectivamente, el personal de policía científica es el primero que realiza las diferentes pericias, y acorde a la posición de los cuerpos, es que le informa a su jefe y a la fiscalía cómo sucedieron en principio, en primera instancia, los hechos. Por eso le comunica a la fiscalía que es un femicidio seguido de suicidio. Todo esto es en cuestión de la posición de los cuerpos, tengamos en cuenta que todavía se siguen con las pericias, y está realizándose la operación de autopsia en estos momentos. ¿Dónde se encontraron los cuerpos? ¿Dónde estaban? Los cuerpos se encontraron en la habitación, en la habitación del departamento. ¿Había denuncias de violencia de género entre ambos, alguno de ellos? Lo que pudimos recabar hasta el momento, no había antecedentes de denuncia de violencia de género entre ambas partes, entre las víctimas. ¿Hubo declaración por parte de la familia? Se fueron tomando declaraciones las familias, pero bueno, como siempre te digo, tengamos el respeto también ante ello, para no seguir informando más de las distintas pericias. ¿Algunos medios dicen que va a declarar a otra persona que estuvo en la madrugada con ellos? Ya prestaron declaraciones. Esas declaraciones se tomaron todas en hora de la madrugada, a raíz de personas que iban tomando conocimiento, así que hay varios testimonios donde estuvieron anteriormente, en qué domicilio, así que esas personas prestaron declaraciones, el fiscal ya tiene conocimiento, lo mismo que los ayudantes fiscales, y todas esas declaraciones fueron cruzadas a la actuación judicial. ¿Cuándo se va a tener el informe de la autopsia? El informe de la autopsia, bueno, lo va a dar directamente el personal de la policía científica a la fiscalía, no lo va a mandar a la comisaría, es un protocolo que hay en primera instancia, creíamos que pueda llegar a terminar en horas del mediodía, tal vez se pueda extender, porque bueno, tenemos dos víctimas en este caso, y posiblemente una de la tarde o tal vez mañana, eso lo vamos a evaluar una vez que la fiscalía nos informe a nosotros, una vez que tengamos ese resultado. ¿Descartado de que fue un pacto de suicidio, pues se hablaba también de una aversión? No, no, sí, está descartado. Un homicidio, seguido de un suicidio. Tal cual. Bueno, nada, familiares, las personas pudieron dar testimonio de cómo estaba, supuestamente, quien llevó a cabo el asesinato de la chica, porque están los familiares cerca enojados, un poco se habló tanto del chico que es profesor de gimnasia, pero estaba reclamando precisamente esto, no, que mataron a la hermana. Sí, y bueno, los familiares respetaban declaración, y bueno, en la primera instancia la contención, teníamos en cuenta que también estuvo el personal de salud mental asistiendo a los familiares, no solo en el lugar de los hechos también desconocidos, sino también en lugares para con los hijos, teníamos en cuenta que son todos adolescentes. ¿Se encontró un solo, una sola arma de fuego en el lugar? Una sola arma de fuego, un robólogo de calibre 38. ¿Y se sabe si esta persona estaba pasando un momento, digamos, psicológico fuerte, algo no? No, y está en un momento aparte de la investigación, eso. Eso es lo que podemos decir, informar hasta el momento. Y podemos importar también que no se contactó un desorden fuera de lo normal, lo que es la vivienda en sí, lo común que puede haber en cualquier vivienda de cualquier persona. ¿La casa estaba cerrada por dentro? La casa estaba cerrada por dentro, con llaves. ¿Eso descarta la presencia de una tercera persona? Eso descarta también la presencia de una persona, pero para eso, como bien te dije anteriormente, es importante el personal de policía científica que arriba al lugar, y que informa a la Fiscalía la posición de los grupos que se determina que llegue a esta carácter. ¿Se puede determinar ahora, en caso de esto, cómo esta persona, o no sé quién consiguió el arma, y dónde la han sacado, se puede determinar? Y eso se va a determinar, acuerda a testimonios que se vayan tomando, como bien decían, también las familiares, las personas conocidas, dónde estuvieron anteriormente, y todo lo que podamos grosar en la causa. ¿Cómo fue el hallazgo, o cómo se toma conocimiento de lo sucedido, en el lugar de los hechos? Nos avisa una persona que en arriba del lugar, desconocía de la víctima, y bueno, y ahí se armó todo el protocolo. Llega en primera instancia, como bien dijimos, en la emergencia de salud. Esta pareja, por lo que se sabe, hace poco estaban viviendo juntos, tienen un familiar, tienen hijos, tienen... En la vivienda residía únicamente él. Ah, no vivíamos. En la vivienda, de forma permanente, residía únicamente él. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Ahí estamos, la conferencia que se tiene en la sede policial, acerca de lo que ha sucedido.